Tony presta sus servicios como guía de turistas y promotor cultural. Recorre la selva chiapaneca con cientos de personas al año y es una comunidad lacandona la que lo ha cautivado. Naja, un pueblo donde hay mucha riqueza en su biodiversidad, pero también mucha necesidad entre sus pobladores. Es una comunidad de 240 personas, no tienen mucho apoyo, no tienen mucha gente que les ayude. Y al momento tiene una persona bastante vieja y algunas, de hecho, que necesitarían este tipo de servicio. Lo que yo quiero hacer es encontrar a alguien que trabaje como oculista, que podamos llevarlos a que puedan ayudar a checar a algunas personas específicas y a la mayoría del pueblo a darles una revisión básica. Por lo que a través de Alerta Chiapas, busca convocar a profesionales de la salud que estén dispuestos a donar sus servicios para la comunidad. Alguien que les haga una revisión, que les pueda dar tal vez una medida de cuánto aumento tienen, o si tienen algún problema de vista o cualquier otro problema de salud, que les puedan dejar este tipo de diagnóstico. Y ya con ellos, aunque sean un poco más informados, pueden salir a Ocosingo, a Palenque, a San Cristóbal, cualquiera de las comunidades cercanas, y buscar esa ayuda un poco más avanzada externamente. Agregó que para llegar hasta Naja es bastante seguro, pues la comunidad lacandona suele ser muy amable con los visitantes. Las comunidades son muy tranquilas, son muy respetuosas, y reciban a todos, a todos, de la mejor manera posible. Siempre nos reciben con una sonrisa en la cara, más que si ven que vamos con la intención de dar este tipo de servicio o apoyo. O sea, ellos lo único que quieren, y me lo han dicho a mí, es que seamos claros y cumplamos con nuestra palabra. Ellos por eso siempre son mucho de honor y de palabra. No necesitan un contrato, pero que si nosotros decimos que queremos ayudarles con cierta cosa, y por ejemplo, que no va a haber cobro, que es algo que querríamos del fondo de nuestro corazón, que sí lo cumplamos. Para mayor información puede comunicarse al 664-203-3565 o... Pueden encontrar en la página web en culturadistinta.com o pueden encontrar en el Instagram arroba cultura-distinta. Esta es una agenda de eventos como de talleres de todo alrededor de San Cristóbal. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo. ¡Gracias!